Buenos días. Permitirme empezar agradeciéndote, Alberto, la iniciativa también a Fernando por acogernos. Trataré de ser breve. Yo no sé si me he perdido algo a primera hora y tampoco quiero redundar sobre mensajes que ya han sido abordados. Primero, pensar que yo creo que es un debate muy pertinente y que viene muy a tiempo. Como muchos sabéis, empezamos la reflexión en breve sobre el nuevo plan director y estamos evaluando la estrategia de acción humanitaria de la cooperación española, con lo cual es un momento importante también para ver qué rol queremos desde la cooperación española, desde la Agencia Española de Cooperación, tener con las ONGs locales, también con los gobiernos locales, porque hablamos de actores en el más amplio sentido. Lo que os cuento es mi posición más personal. Es verdad que yo soy el representante de la agencia y, por tanto, lógicamente, mucho de lo que pasa en la agencia os lo transmito, pero no deja de ser una posición personal que, lógicamente, tendrá que complementarse con otras visiones en los próximos debates que tendremos en las próximas semanas y meses. Bueno, aprovecho el fin de semana para lerme el Emergency Gap Series de Ed Sheckenberg, de MSF, el documento de Oxfam, de Turning the Humanitarian System on its Head, el Charter for Change también. En fin, nos recomiendo que dediquéis los fines de semana a leer esto porque podemos perder la razón. Pero, bueno, básicamente, yo creo que son coincidentes, son dos documentos que, pese a diferentes enfoques, son coincidentes en muchos aspectos y sobre una temática que yo creo que es bastante controvertida. Yo daré la visión, lógicamente, desde el lado de un gobierno donante. Primero, comentar, yo tuve la suerte de participar en la Cumbre Mundial Humanitaria, participar también y leer todos los borradores y todo lo que se fue generando en las consultas regionales y temáticas, en documento del secretario general de la Agenda por la Humanidad, en el que claramente pone tres elementos encima de la mesa que yo creo que son muy relevantes. Nahuel ya ha hecho también y Degan menciona a ellos. Primero, las crisis cada vez son más prolongadas, es evidente. Con lo cual, el vínculo desarrollo humanitario es inevitable. Self-reliance, livelihood strategies, continuum, contiguum... A veces queremos crear debates nuevos que ya están encima de la mesa desde hace mucho tiempo. Pero, bueno, en todo caso, el secretario general de Naciones Unidas le dio una relevancia particular en el informe. Pero no son debates nuevos, en todo caso. Pero, bueno, las crisis cada vez son más largas. La de Siria son ya más de cinco años. El acceso es cada vez más difícil. También Degan ha hecho mención a que los sitios más difíciles solo los actores locales pueden acceder. Muchas veces en sistemas de control remoto, transfiriendo riesgos a los actores locales en muchas ocasiones, con personal local. Y, bueno, pues es evidente que en Alepo Oriental hoy no hay actores internacionales o muy, muy escasos. El humanitarian gap, también al que hacía mención Nahuel, hace que haya más espacio para otros actores. Hay muchas más necesidades. Por lo tanto, hay más espacio que cubrir. Eficiencia, sostenibilidad... Todos esos elementos juegan a favor de las organizaciones nacionales. Yo creo que, por tanto, es un debate muy relevante, muy pertinente. Y hay muchos elementos para pensar que los actores locales tienen un rol importante a desarrollar. Dicho esto, como decía, yo creo que es un debate con un fuerte contenido ideológico. Yo creo que es una posición la que debemos tomar, que está perfectamente impregnada de ideología y en un mundo en transformación. Porque, claro, vivimos una época en la que los países emergentes cada vez son más relevantes en la agenda internacional. En el proceso de la Cumbre Mundial Humanitaria hemos visto una posición muy clara de algunos países del grupo de los 77, que no querían un proceso multi-stakeholder, sino querían un proceso intergubernamental. Países en los que la sociedad civil, pues claramente no tiene el rol que tienen las sociedades occidentales. Y, bueno, esto implica también el rol de esas sociedades civiles dentro de sus propios países. ¿Y cuál es el rol de un donante para con esas organizaciones de la sociedad civil en los países con los que cooperamos? Por poner algunos ejemplos, en algunos casos se ha acusado de injerencia a los países donantes a través de organizaciones de la sociedad civil en los países en los que trabajamos. Es decir, la financiación directa puede ser percibida por algunos países como injerencia a través de organizaciones de la sociedad civil. Esto ha pasado, no daré nombres, pero ha pasado en más de una ocasión y sigue pasando hoy en día. Tiene que ver con la naturaleza de la cooperación internacional también. Para nosotros, como Agencia Española de Cooperación Internacional, es importante apoyar a las organizaciones del sur, pero también apoyar a nuestras organizaciones y crear puentes de colaboración entre nuestras organizaciones y las organizaciones del sur. Yo creo que es otro elemento que tiene que ponerse en contexto. Creo que al final este tipo de debates son muy oportunos, pero no dejan de ser también muy endogámicos. Yo creo que al final hablamos de lo mismo, siempre los mismos. Nosotros trabajamos en la Agencia Española de Cooperación con fondos públicos de tax payers, contribuyentes de impuestos y, lógicamente, estas cuestiones sobre corrupción o la utilización eficiente de los recursos son elementos que tenemos que tener en mucha consideración. Evidentemente, la corrupción no es una cuestión exclusivamente del sur, es evidente, pero es un elemento también que tenemos que considerar y, bueno, que no sé cuál sería la posición general de la sociedad civil española con respecto a esto, sobre todo en una sociedad, como digo, que está habiendo las consecuencias de una crisis económica aguda y no creo que estemos en una época de aligerar los controles, sino probablemente de reforzarlos. Poco más. Dejo ahí la reflexión. Simplemente señalar algunos elementos. Desde la Agencia hemos venido apoyando los country-based pool funds, también en los country-based pool fund working groups, pidiendo que haya más financiación a las ONGs nacionales. También en el Ocha Donor Support Group, que la canalización de fondos a organizaciones locales aumente. Hemos venido trabajando desde hace muchos años con las sociedades nacionales de la Cruz y de la Media Luna Roja, que ha sido un eje fundamental del trabajo de la Agencia en los últimos años. Con gobiernos, como el de Filipinas, Tras el Hayán, con el Departamento de Salud, reforzando capacidades también de los propios gobiernos. Y creo que desde la cooperación española sí tenemos esa sensibilidad de trabajar con los socios locales. Somos una cooperación que trabaja, yo creo, de manera muy horizontal con los socios. Creo que en eso, como cooperación española, no estamos tampoco para recibir lecciones a veces del mundo anglosajón, que muchas veces tiene una perspectiva muy diferente y que tienen una perspectiva mucho más vertical de la que tenemos nosotros en nuestra relación de socios con los países prioritarios de la cooperación. Hay muchos elementos que implican a las organizaciones no gubernamentales. Sabéis que la cooperación española financia el 12% de overhead. Yo creo que eso da un amplio margen para que las organizaciones que reciben fondos de la agencia puedan compartir esos overhead. Yo creo que también hay una discusión sobre el personal nacional dentro de las ONGs locales e internacionales. No solo es la transferencia de fondos, sino que los nacionales puedan tener roles y posiciones relevantes en las ONGs internacionales. Y muchas otras cuestiones que son complejas y que daría para mucho tiempo. En fin, yo creo que es un debate, como decía, cierro aquí, muy oportuno. Nosotros lo vamos a incorporar en esa reflexión. También nos hemos incorporado al proceso de Grand Bargain para poder también participar en todo ello. Yo creo que la realidad de los hechos hará, de facto, que las organizaciones nacionales o locales vayan teniendo cada vez más relevancia. Lo vemos por imperativo de los países con los que trabajamos. Sudán, Líbano y otros imponen cada vez más porcentajes nacionales en las organizaciones que trabajan allí. De trabajo con organizaciones locales. En Siria lo estamos viendo también, claramente. Cada vez es más importante la transferencia de fondos hacia ONGs locales. Con toda la controversia que ha habido en sitios como Siria. Yo creo que también hay que ponerlo de manifiesto. El último, el artículo de The Guardian sobre la naturaleza de esas ONGs sirias. Trabajando tanto en las zonas controladas por el régimen como por los grupos armados de oposición. Y, en fin, dejarlo ahí. Yo creo que es un debate en el que hay muchas sensibilidades, muchas posiciones diversas. Pero yo creo que sí que es posible encontrar un modelo híbrido, por lo menos en la cooperación española. Yo creo que sí que podemos llegar a puntos intermedios que apoyen ese necesario refuerzo de capacidades locales. Espero que también tengan en cuenta, primero, los elementos de control y de poner diques en toda la parte más de principios. Y también en la lógica creación de puentes entre la sociedad civil española y la sociedad civil de los países con los que trabajamos. Lo dejo ahí para que los compañeros puedan aportar. Pueden aportar. Gracias.